Y imagino la emoción para ustedes que habrán tenido con este reconocimiento. ¿Cómo lo vivieron? Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días, buen para todos. La verdad que fue un día muy emotivo. Yo siempre digo que recordar a Justina está en mi corazón todos los días de mi vida. Pero bueno, estos premios, al esfuerzo y al haber puesto mi hija, su cuerpo, en una situación muy complicada, con un resultado que es el que todos sabemos, es un premio más que merecido para ella. Nosotros hemos quedado acá, estamos acá cumpliendo su legado, que era esto de ayudar a todos los que podamos. Y lo recibimos porque estamos acá. Pero el premio es de ella, como yo dije en el Congreso, el día jueves, el 4 de julio, como ustedes bien dijeron, al año de haberse cumplido la sanción en diputados, que fue por unanimidad con 200 votos, 202 votos a favor, perdón. Me siento como que es un regalo de mi hija para toda una sociedad. Bueno, lo es. Y de hecho, tanto lo es que desde que se implementó esta ley, ha crecido exponencialmente la cantidad de trasplantes, la cantidad de personas que pueden salvar la vida gracias a la toma de conciencia de esto. Aproximadamente un 32% tengo entendido que ha subido la cantidad de trasplantes. O sea, la cantidad de vidas que se salvan a partir de lo que pasó con Justina. Sí, la verdad que los números nos sorprenden. Todavía falta igual muchísimo los datos actuales del INCUCAI. De 781 procesos de trasplante, 1958 personas hasta el momento se ha trasplantado. O sea que eso fue 500 y pico, no me acuerdo bien el resultado exacto, más que el año pasado. O sea que las cifras van aumentando de una manera increíble. Y viendo el mundo, digamos, en comparación, por ejemplo, con España, vemos que las cifras se están queriendo como igualar. Estamos en un 19,3% por millón de habitantes. Y los países van... O sea, perdón, de 13,8 a 19 fue lo que creció por millón de habitantes. Y los países, digamos, desarrollados en esta cuestión están en 22, casi 23. O sea que estamos... Vamos muy bien. Falta, por supuesto que falta. Y en eso estamos trabajando y en eso seguimos trabajando. Y en eso nos juntamos con grandes equipos para tratar de que entre todos podamos buscarle la vuelta en el tema de concientización. El tema... Es que es muy importante. O sea, no se hablaba del tema de donación en un momento. Y desde que salió la ley Justina también, obviamente que la parte importante de todo esto es que la gente se eduque con respecto a eso y tenemos que tener un Estado responsable y ser responsables nosotros mismos de llevar adelante todo esto. Claro, porque Paola, para poner un poquito y aclararlo, el problema antes era que era voluntario ser donante, ¿no es cierto? Y que por falta de información la gente tenía miedo por cuestiones de decir, bueno, no van a hacer todo lo que tienen que hacer por la persona que está en riesgo y por cuestiones de pensar que van a tratar de sacar un órgano, no van a tratar de salvarlo o qué van a hacer. Entonces como que había mucha mala información. Ahora, todos somos donantes salvo que uno vaya y lo quiera aclarar específicamente y digamos también que trabaja, sí o sí, el único es el INCUCAI. El único es el INCUCAI, exactamente. No hay otra entidad, no se puede hacer de manera privada. Es totalmente transparente. Esto que vos decías es muy importante. O sea, a partir de la ley Justina y el trabajo que estamos haciendo muchos de comunicar, hace que todo esto empiece a hablar. Esto que la gente, el miedo, esto de no saber que contabas vos recién, esto de la camioneta blanca, hay mucha cosa que uno se imaginaba atrás de todo el tema del trasplante. Pero obvio, yo entiendo, o sea, a la gente, si no tiene la información necesaria, uno dice y termina diciendo y pensando cualquier cosa. Y la verdad que estamos acompañando esta ley con esto que nos parece súper importante. Porque por más que esta ley diga que a partir de los 18 años todos somos donantes, es importante que esa persona que todavía tiene la duda, lo haga conciencia, por sí o por no. Obviamente que todos estamos diciendo ojalá todos seamos donantes, ¿entendés? O sea, lo somos, a eso es a lo que voy. No es que no lo somos, lo somos. Pero el familiar que queda, porque esta es la parte importante, ese familiar, ese es el que queda, que antes era el que tomaba la decisión, hoy no la puede tomar. Pero esa persona que está dejando ese familiar, que sí tomó una decisión, que también entienda por qué. O sea, eso es importante, eso es lo que queremos rescatar de todo esto. Quiero tomar algunos puntos de lo que está diciendo Paola y ver la perspectiva de cara al futuro, porque no se puede quedar aquí. Esto es el puntapié inicial. Hizo falta un trance dolorosísima como la pérdida de la vida que tenía todo un futuro por delante de Justina para que esto creciera de la manera que creció y se hiciera una ley al respecto. Pero yo me imagino que ustedes siguen en contacto con personas que sufrieron el mismo drama, que están interesadas en hacer evolucionar la ley, con legisladores que también están interesados. ¿Qué planteos nuevos hay de cara al futuro? ¿Cómo se está trabajando? La verdad que yo siempre digo que uno se pone en acción cuando le pasan estas cosas y estas desgracias, ¿no es cierto? Uno para seguir el camino intenta, que es lo que hacemos nosotros y muchas personas, después de... lo hemos visto, hay muchos ejemplos. Después de una desgracia personal, uno se pone esto como deseo de llegar a cubrir las necesidades que en ese momento no se cubrieron con mi hija en este caso. Eso tiene que ver con el tema donantes. Nosotros empezamos a trabajar, a hacer hincapié cuando Justina estaba enferma, ¿qué pasaba? Lo hablábamos con los médicos con el tema donantes. Bueno, surge todo este tema de la ley y hoy por hoy tenemos que seguir avanzando. No se puede, no, no, no. Es falta, falta. Y esto tiene que ver también con los hospitales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a través de la Fundación Justina, yo quiero que sepan que yo, con un grupo de personas extraordinarias, nosotros armamos la Fundación Justina y estamos trabajando para implementar, no nuevos hospitales, porque los hospitales están, sino que queremos darle la posibilidad a la gente de no tener que trasladarse a la capital federal. O sea, toda la gente... Sí, hay que venir a un Carrahan, hay que venir a un Favaloro, hay que venir a un italiano, con todo lo que eso significa, que no es menor, o sea, el tema económico, la familia... Toda la familia se traslada. Se traslada a todo. Entonces, ¿qué pasa? Los hospitales están, no hay que hacer nuevos hospitales, pero hay otra problemática, que es que, por ejemplo, Capital Federal, Cada, y Provincia de Buenos Aires, tienen muy... Es donde menos cantidad de donaciones hay, menos donantes hay, vienen por lo general del interior del país. Entonces, no se puede... Tenemos esa problemática ahí, de intentar armar hospitales, tanto al norte, al sur, al este y al oeste, de todo lo que es la República Argentina, porque los donantes del interior vienen también a suplir lo que falta acá. Por eso también la información que nosotros queremos lograr y que nos están escuchando, el Ministerio de Educación, tanto de la Nación como de la provincia, nos está escuchando, y vamos a trabajar en conjunto para llegar a todos. O sea, yo como fundación puedo armar equipos, de hecho lo tengo, y ir colegio por colegio, institución por institución, a contar y a decir de qué se trata todo esto. Obviamente no sola. Yo siempre digo que es importante el abanico, porque yo soy una mamá que perdió a mi hija. No soy la persona que puede explicarle a la gente en qué situación se puede hacer una donación, cuando hay muerte cerebral, cómo es el proceso de donación. Cada uno tiene que tener su lugar para que la gente entienda desde el profesionalismo de cada uno de ellos. Entonces necesitamos un compromiso y allá vamos. Lo más importante es la comunicación. Por supuesto que también el tema, yo siempre digo, la procuración que estamos avanzando mucho con eso, es una pata fundamental en todo este engranaje, como digo siempre, porque esto es un eslabón que tiene que ver con el mundo del trasplante, los mismos profesionales del trasplante, los médicos, o sea que hacen un trabajo extraordinario. Nosotros estuvimos con Justina en la Fundación Favalore y el equipo del Doctor 32. La verdad que ellos, yo siempre digo, Justina entró en ECMO y gracias a ese aparato ella pudo, digamos, alargar su vida en espera. ¿Cuánto tiempo esperó Justina? Y Justina esperó conectada al aparato casi tres meses, conectada al aparato. Que esa también es otra de las cosas. Yo el otro día lo contaba cuando tuve que hablar en el Congreso, que a mí me sorprenden las noticias, ustedes seguramente saben, este chico Cristian de Mar de la Plata, que necesitaba un trasplante de corazón, lo diagnosticaron. Hace cuatro semanas fue operada en la Fundación Favaloro y estuvo dos horas en lista de espera en emergencia nacional. Y esas son las noticias que queremos dar y a eso es lo que apuntamos. Eso de entrar en la lista de emergencia nacional es porque no hay donantes. O sea, Justina estuvo un mes y diez días en perfecto estado conectada a su medicación, obviamente, porque su corazón no podía solo, pero un buen estado de salud. Cuando Justina entra en ECMO, cuando cualquier paciente entra en emergencia nacional es porque ese cuerpo, evidentemente, ya no puede más. Entonces, las posibilidades también se van achicando. A medida que va avanzando el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo que se empieza a desintegrar. Son muchas medicaciones para sostenerla y las oportunidades se van achicando. Paula, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por la lucha, por el esfuerzo y algún día, no será hoy, algún día también nos vas a contar cómo se transforma, cómo se reconvierte el dolor infinito, infinito, inenarrable. Nadie que no haya pasado por eso puede entenderlo, de perder una hija, en esta energía que yo veo con la que hablas, cómo estás metida en el tema, cómo seguís conversando con quienes tienen proyectos, ese ejercicio de transformación, algún día, cuando tengamos más tiempo, en otro momento, lo vamos a hablar también. Tiene que ver un poco con la aceptación, con el amor y con la posibilidad de uno estar acá, está vivo y no hay opción. Uno elige cómo seguir y cómo emprender, digamos, este nuevo camino porque sin duda yo no soy la misma después del fallecimiento de mi hija. Así que muchas gracias a ustedes por invitarme y estoy para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias.